¿Qué son las infecciones locales y regionales? Pueden ser mortales. Entonces, vamos a verlos para que sepáis de qué va el tema. Los objetivos de esta clase van a ser conocer la clasificación de las infecciones graves de tejidos blandos, saber identificar y tratarlas, entender los tres pilares de tratamiento y aprender las pautas de vacunación del tétano. Bueno, las infecciones graves, como he comentado antes, afortunadamente son infrecuentes. Son infrecuentes porque realmente se suelen dar en pacientes que tienen factores de riesgo ya de entrada. No son infecciones que suelen asentar sobre cualquier persona. Tienen mucha tendencia a la extensión y a disecar planos profundos. No son como los accesos y los flemones que quedan ahí bien localizados. Estas infecciones se pueden extender muchísimo. Además, producen una infección, una toxicidad sistémica para el paciente complicado de tratar. Entonces, ya no solo es la infección local, pero también la infección sistémica que tienen pacientes. Y son un poco traicioneras porque al principio a lo mejor el paciente no tiene demasiados síntomas. Por lo tanto, son bastante difíciles al principio de diagnosticar. Y siempre debemos sospechar una infección grave de los tejidos blandos cuando tenemos un paciente con algún tipo de infección y de pronto generalmente empieza a empeorar. El paciente empieza a encontrarse muy mal. Le estamos dando un tratamiento al paciente, lo hemos tratado adecuadamente, pues ese acceso, lo hemos drenado, ese flemón, lo hemos tratado con antibióticos o lo que sea, y el paciente nos responde. Y tener en cuenta que también debemos sospecharlas. Estas infecciones cuando tenemos pacientes que son de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Pues pacientes con estados, sobre todo, de inmunosupresión. ¿Vale? Entonces van a ser los diabéticos, pacientes con arteriopatías, drogadictos, pacientes mal nutridos, ¿vale? Son pacientes que tienen problemas de inmunosupresión. Para que entendáis cómo funcionan las infecciones graves de los tejidos blandos, tenéis que entender las capas que tenemos, ¿vale? En los tejidos blandos. En la capa más externa, estamos viendo aquí, tenemos la piel, luego tenemos su cutáneo, tenemos la fascia muscular y por debajo de esto, el músculo, ¿vale? Entonces, estas infecciones son varias, pero realmente tienen muchas cosas en común, ¿vale? El tratamiento de estas infecciones va a ser prácticamente igual para todas, ¿vale? Y el diagnóstico parecido. ¿Y qué cosas tienen en común? Pues generalmente infecciones polimicrobianas producidas por varios organismos, ¿vale? Son oportunistas, que significa que se desarrollan sobre personas con un estado de inmunosupresión, como he comentado antes. Son endógenas. Esto significa que son infecciones que se producen ya sobre un paciente que ha tenido algún problema anteriormente. ¿Vale? Suelen ser hospitalarias y, bueno, es eso lo que, las características que tienen. Hay muchas clasificaciones de las infecciones graves de tejidos blandos, pero esta es la más fácil, la más típica, para recordar que va en función del tiempo de evolución de la infección y de las capas de que afecta, como estábamos viendo en ese dibujo anatómico antes, ¿no? Entonces, se pueden dividir en dos grandes grupos, los que tienen inicialmente un curso agudo, que ocurre en los primeros tres días, y luego un curso subagudo, que ocurre en la primera semana. ¿Vale? Y según las capas que afecten, ¿vale? Se van a llamar de una manera u otra, ¿no? Si afectan piel y tejido subcutáneo solo, si afectan también la fascia, si afectan el músculo o si afectan todos los planos. ¿Vale? Vamos a verlo aquí, en esta imagen que estamos teniendo. Ahora vamos a ir viendo las infecciones, ¿vale? Por eso estoy pasándolas más o menos rápido. Entonces, este dibujo que tenemos aquí representa las diferentes capas que tenemos, ¿vale? Y la afectación que podemos tener en función de las capas, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es piel subcutáneo, la fascia, que es esta marca negra, esta línea negra, y el músculo, y ya sería órgano cavitario, ya el intestino o lo que esté debajo. ¿Vale? Entonces, piel subcutáneo, la línea negra, la fascia, y por debajo de esto, el músculo. En función de lo que afecta, de las capas que afecta cada infección, pues va a tener un nombre u otro. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para las infecciones? Bueno, pues los típicos, ya los hemos comentado antes, ¿vale? Pacientes diabéticos, tienen tendencia a desarrollarlos. Pacientes con enfermedad vascular periférica, que van a tener una mala vascularización de la zona. Pacientes malnutridos, pacientes con cánceres, que estén en el mundo deprimido, con tratamientos, ¿vale? Y pacientes con abuso crónico, de alcohol o drogas, porque también llevan a este tipo de estado. Y las causas pueden ser múltiples. Hay un montón de diferentes causas. Cualquier puerta de entrada de infección puede ser una causa de una infección grave de tejidos blancos, ¿vale? Cualquiera. Puede ser una infección de herida quirúrgica, un traumatismo, una infección cutánea, un forúnculo, acceso venoso por administración de drogas por vía parentera, accesos perineales, enias... Bueno, aquí hay una lista de causas, pero esta lista de causas no es todo lo que hay. Es cualquier causa, cualquier puerta de entrada de una infección puede causar una infección grave de tejidos blancos. Vale, y vamos a ir viéndolas, ¿vale? Entonces, en primer lugar tenemos la celulitis. La celulitis significa, como estamos viendo en este dibujo, que afecta lo que es la piel, epidermis, dermis y el tejido subcutáneo, ¿vale? Son las capas que va a afectar la fascia que daría libre, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas tiene un paciente con celulitis? Pues un eritema, un calor, edema, dolor, los típicos signos de inflamación, ¿vale? Descritos desde hace siglos. Y en la inmensa mayoría de casos, estas celulitis van a ser leves, ¿vale? En la inmensa mayoría, ¿vale? Vamos a poder darle un antibiótico, vamos a dar, y el paciente mejorará. Pero bueno, si tenemos un paciente inmunodeprimido o con algún factor de riesgo, pues se puede dar el problema de que se desarrolle una de estas infecciones, ¿no? Una de ellas es la celulitis por erisipela, ¿vale? Que lo produce el estreptococos biógenes y es una toxina, esta bacteria produce una toxina eritrógena que nos da pues esta imagen que estamos viendo aquí en este periné, ¿no? Este enrojecimiento de toda la zona, ¿vale? Y lo típico es que en la extinción de Gram, pues muestra abundantes estreptococos, lo que estamos viendo aquí. Y entre las celulitis graves tenemos varios tipos, no es complicado esto, lo vamos a ver en un momento, ¿vale? Se dividen en necrosantes, crepitantes, la sinergística de melene y las que son mixtas, ¿vale? Todas tienen la característica que solo afectan epidermis, dermis y subcutáneo, ¿vale? En ningún momento aquí en la esquinita de arriba, en todas estas diapositivas tenéis las capas que está afectando, pues estas, las celulitis, en ningún momento van a afectar la fascia muscular. Y estas son algunas imágenes de lo que son las celulitis. Esta sería una celulitis necrosante que se caracteriza por producir necrosis de la piel, como dice su nombre, ¿vale? Causas puede ser después de cirugía, después de un traumatismo, lo que hemos comentado antes, son polimicrobianas y el tratamiento de este tipo de celulitis es urgente. Pero no solo de este tipo de celulitis, el tratamiento de todas las infecciones graves de tejidos blandos va a ser el mismo, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un desbridamiento amplio de toda la zona, quitar todo el tejido necrosado y luego administrar antibióticos, ¿vale? Pero lo primero, lo primero es el desbridamiento, el tratamiento quirúrgico de esta infección. Otro tipo de infección que tiene un curso más subagudo, la anterior podía ocurrir en las primeras 72 horas, esta a lo mejor tarda un poquito más, ¿vale? Tiene la tendencia, tiene la tendencia a asentar sobre heridas operatorias y lo característico de esta infección, como estamos viendo en esta imagen, ¿vale? A ver si activo la lupa. Aquí lo estamos viendo. Es que tenemos tres zonas, ¿vale? La 1, que es una zona como más roja, alrededor, luego, a ver si lo tenemos aquí descrito. La 1, la más roja, luego una zona un poquito más violáceo y luego aquí, de todas maneras, lo tenéis descrito debajo. Y la parte más cerca de la herida tiene la necrosis, ¿vale? Y esto habitualmente sí que es la infección que se produce sobre heridas operatorias. También es por estreptococcus, puede ser por estafilococcus o gram negativos, ¿vale? Todas son polimicrobianas. Tenemos también las celulitis crepitante y las mixtas. Las mixtas es una combinación de todas y las crepitantes es simplemente que los gérmenes que tenemos tienen anaerobios y producen gas y cuando las tocamos, pues ese gas se nota, se palpa. Y lo que he comentado, el tratamiento de estas infecciones es la inmovilización, el drenaje y el deslidamiento amplio de toda la zona, quitar todo el tejido necrótico y luego administrar antibióticos. ¿Cómo van a ser esos antibióticos que administramos? Inicialmente. De amplio espectro. Antibióticos que van a cubrir, como hemos dicho que son polimicrobianas, gram positivos, gram negativos y anaerobios. Vamos a cubrirlo todo. Luego cogeremos cultivos y a los tres o cuatro días ya podemos enfocar la antibioterapia exactamente a lo que necesitamos, ¿vale? Pero inicialmente de antiespectro. Ahora vamos a pasar a la fastitis necrosante. Fijaros en el dibujo que tenemos arriba, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí en este dibujo? Tenemos que afecta dermis, que afecta la subcutáneo y también afecta la fascia muscular. Eso es importante. Son infecciones tremendamente graves, ¿vale? Tienen fácilmente un 50% de mortalidad en los pacientes que lo sufren. El foco inicial pueden ser heridas quirúrgicas, pueden ser heridas en periné, heridas cervicales, postraumáticas, intraabdominales. Estas infecciones generalmente son polimicrobianas y se asientan, como todas estas infecciones, sobre pacientes que tienen una alteración de la inmunidad previa, ¿vale? Por el motivo que sea. En estas imágenes que estamos teniendo aquí, lo que tenemos es un paciente que ha tenido una perforación del intestino grueso hacia el retroperitoneo y esa infección se ha extendido por el retroperitoneo hacia la pierna, ¿vale? Esos espacios están todos comunicados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos una pierna edematosa roja y le hacemos una radiografía y vemos presencia de gas en todo este compartimento. El diagnóstico, como he comentado antes, es complicado, ¿vale? Porque inicialmente no tienen unos síntomas muy evidentes que los diferencian de una infección leve. ¿Vale? El paciente puede tener dolor, puede tener induración tisular, puede tener flictenas, pero eso puede ocurrir con cualquier infección en realidad. Puede ocurrir con una celulitis leve, ¿vale? Por lo tanto, lo que los va a diferenciar estas infecciones graves en general es la clínica sistémica que desarrolla el paciente. ¿Vale? Estos pacientes, en un plazo de 24 o 48 horas, se ponen muy, muy enfermos y acaban en cuidados intensivos. ¿Vale? Entonces, en cuanto empiezamos a tener un paciente con sospecha de una infección y empiezan a tener una fiebre muy elevada, a encontrarse postrado, no responde a los tratamientos, se fatiga y empezamos a sospechar que tiene una respuesta inflamatoria importante, pues lo primero que tenemos que pensar, esa infección, esa leve, que pensábamos que era leve, no es tan leve. Realmente está desarrollando una de estas infecciones. Este sería otro ejemplo, ¿vale?, de una infastitis necrotizante ya bastante evolucionado. Obviamente esto cuando lo ves ya es evidente que no es una infección leve, ¿vale? Y una de las pistas que podemos tener es que el paciente tiene un dolor realmente desproporcionado a los hallazgos físicos junto a un edema y un eritema importante, ¿vale? Y esto nos debe alertar que esas infecciones pueden ser grandes. Este es otro tipo de fascitis necrotizante y se ve, no muy a menudo, pero por lo menos cuatro de estos al año operamos aquí en el clínico, en las guardias. Esto es una fascitis necrotizante, pero de la zona exclusiva del periné, ¿vale? Entonces es una clínica, como estáis viendo, necrosis, produce una necrosis de la piel, de toda la zona, y la foto que estamos viendo aquí en este lado es, este es el antes y este es el después. Esta es una placa de necrosis importante, ¿vale? Todo esto se ha desbridado y finalmente todo el tejido, estos son los testículos que están al aire. Obviamente este paciente, ¿cómo se maneja esto después? Con bajadas a quirófano todos los días hacer las curas. Entonces, cada día hay que quitar más tejido, empiezas quitando un poquito, se necrosa un poco más, tienes que quitar más. Y finalmente para reconstruirlo, muchas veces necesitan colgajos, injertos, para tapar todo ese defecto que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Eso empieza con un foco de entrada, que puede ser un abscesito perianal, una heridita en la zona. El paciente es una paciente habitualmente inmunodeprimido y llega un momento que ya entra en una espiral que sí que va muy rápido, ¿vale? La infección inicial puede ser poco a poco, pero generalmente cuando ya empieza a desarrollar la fastitis es una evolución muy rápida. Duele mucho, duele mucho y la zona es una zona complicada. A veces hay que hacer pues una colostomía, hay que abocar el intestino fuera para que no pasen las heces por el ano, para que no contamine la zona, hay que hacer una derivación urinaria para que no orine temporales todos, pero hasta que se seque toda la zona y se cure, ¿de acuerdo? Este es otro caso, pero lo mismo, ¿vale? La gangrena de Furnier hace referencia a la fastitis necrotizante, pero justamente en esta zona, ¿vale? Estamos viendo pues que vemos aquí en esta imagen, un eritema importante con una necrosis de los testículos, ¿vale? Con placas de necrosis aquí arriba y así es como acabó el paciente, con todos los desbridamientos, ¿vale? Todo, fijaros este tejido que está negro, ¿vale? Y esto es al cabo, estos son días consecutivos, ¿vale? Un día, otro día, otro día, cómo hay que ir desbridando toda esta zona, ¿vale? Y conforme va pasando el tiempo, va mejorando. Entonces, son infecciones realmente graves, lo mismo, este tipo de infección puede ocurrir en el cuello, acordaros, ¿vale? Pues, algunos sí y otros no, es lo que he comentado antes. Más o menos, este tipo de infecciones tienen un 50% de mortalidad, por dos motivos. Uno, porque la infección es muy grave, ya de entrada, y segundo, porque el paciente de base ya es un paciente delicado, ¿vale? Ya es un paciente que tiene problemas de su cáncer, su diabetes o la enfermedad que tenga subyacente. Entonces, ¿el qué, perdón? No lo puedes evitar, estas infecciones no se pueden evitar, ¿vale? Lo único que puedes hacer es conocerlas y tener un alto índice de sospecha y detectarlas inmediatamente. En cuanto antes las detectes y antes empieces a tratarlas, menos probabilidad hay de que eso progrese. ¿Vale? Bien, y luego tenemos el diagnóstico de las facitis necrotizantes, que como ya he comentado, en general es bastante complicado, pero sí que hay algunas cosas que podemos hacer. Podemos hacerle una analítica de sangre donde vamos a tener una elevación de los parámetros inflamatorios. Podemos hacerle una punción, aspiración con aguja y ver si desde la profundidad sale gas, sale pus, si nos da alguna pista de lo que hay subyacente. ¿Vale? Podemos hacerle una radiografía como hemos visto en la diapositiva anterior y vemos si hay diseminación de gas por los tejidos. Podemos hacerle una resonancia magnética, pero la prueba, el gol de estándar, la mejor prueba y de elección para diagnosticar una infección grave de tejidos blandos va a ser la exploración quirúrgica. Si tenemos dudas, vamos a meter a este paciente en quirófano porque las horas importan. En estos pacientes las horas son muy importantes. Entonces, mientras le estamos pidiendo pruebas, le estamos pidiendo una resonancia, le estamos pidiendo tal, va pasando el tiempo. Entonces, si tenemos un alto índice de sospecha, lo metemos en quirófano, le hacemos una pequeña incisión, como estamos viendo en esta imagen, y exploramos y vemos cómo están los tejidos debajo. Tengo algunos casos muy chulos que los veremos en los seminarios. La imagen anterior de los desgridamientos, eso es ya el tratamiento, eso ya es el tratamiento. Esos pacientes, es evidente, nada más viéndolos lo que tienen, pero es porque están muy avanzados. Estamos hablando de un paciente, como estamos viendo aquí, que solo tiene un poco de enrojecimiento de la zona. Bueno, el tratamiento ya lo hemos hablado, estos pacientes, lo más importante y lo que más influye en el pronóstico es el retraso de una instauración de un tratamiento quirúrgico agresivo. Es lo que más importa. Ni antibióticos, ni UCI, ni nada. Todo eso hará falta, pero lo más importante es que ese paciente lo bajemos a quirófano y quitemos todo el tejido necrosado y quitemos toda la carga bacteriana que tiene en la zona. Si no hacemos eso, se nos va de las manos. Y aparte de eso, estos pacientes necesitarán unos cuidados intensivos con un soporte de órganos y una antibioterapia empírica. Y ya como he comentado antes, podemos hacer una diversión fecal, una diversión urinaria, si hace falta, dependiendo de dónde está, y evaluar finalmente si se resuelve todo y cuándo se resuelva una cirugía reparadora del defecto cutáneo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la misma gama de infecciones, pero ahora ya cuando afectan una capa más. Entonces tenemos afectación ahora de lo que es solo el compartimento muscular, sin afectar dermis, sin afectar subcutáneo, solo afecta el compartimento muscular. Y este tipo de infecciones habitualmente se produce por el clostridium, lo que lo produce es el clostridium perfringens en el 80% de los casos, ¿vale? Y por eso este germen produce gas y por lo tanto se llama una gangrena gaseosa. Se suele dar en pacientes con traumatismos, con heridas profundas, postoperados, curiosamente no se sabe por qué, se asocia a pacientes que además tienen un cáncer de colon. Y también pues el tipo de infección que se puede producir tras una inyección muscular en profundidad, ¿vale? Como puerto de entrada, esa inyección muscular infecta el músculo, ¿vale? Son infecciones graves, igual de graves que las que hemos estado viendo anteriormente. Y fijaros pues la clínica que tienen, ¿no? Lo que dan es un aspecto sobre todo pues violáceo, ¿no? De la piel ya cuando está muy, muy avanzado. Pero en casos menos avanzados la piel puede estar totalmente normal. Nos pasa exactamente lo mismo que con las fastitis y con algunas celulitis. Son difíciles de diagnosticar, ¿vale? Sobre todo en los estadios iniciales cuando no hay mucha sintomatología local, ¿vale? El músculo, cuando operamos a estos pacientes, es un músculo que es pálido, violáceo o negro incluso. Cuando tocamos el músculo con el bisturí eléctrico, cuando estimulamos ese músculo, no hay contracciones. Es un músculo que realmente está muerto, ¿vale? Es isquémico, por lo tanto tampoco sangra y tiene pues esa característica de crepitación por el clostridium que produce el gas. A nivel de la piel tendríamos una imagen parecida a la que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Una piel lívida o broncinea, pero ya en las fases más avanzadas. Y igual que con todas las infecciones graves de partes blandas, asocia una toxicidad sistémica importante, ¿vale? Estos pacientes igual se ponen muy malitos, acaban con un shock séptico, acaban con un fracaso multiorgánico. Y hay que tratarlos, hay que diagnosticarlos y tratarlos rápidamente. Estos serían las típicas, la típica tinción de Gram, lo voy a hacer aquí para los de casa. La típica tinción de Gram donde vemos pues los palillos, la imagen de palillo en tambor, ¿vale? Luego fijaros en esta radiografía donde vemos estas burbujitas a nivel de los tejidos blandos. Ese es el gas que tenemos en los tejidos blandos y el aspecto de esta pierna, ¿no? Parece incluso que es un hematoma, ¿vale? Porque es la afectación del músculo realmente. Aquí tenemos otra imagen donde estamos viendo, a ver si alguien ve algo aquí. Os doy una pista, está en la parte, en la derecha. Es una imagen de TAC, ¿vale? Y en la zona derecha, en la pierna derecha, estamos viendo algo. ¿Tenéis alguna idea? Si tenemos un aumento de tamaño, si lo comparamos, siempre comparamos con el otro lado, ¿vale? Entonces, comparamos un lado con el otro y vemos que este lado tenemos un aumento de tamaño del músculo, ¿no? En comparación con este, que es evidente. ¿Y qué más estamos viendo aquí, que no vemos aquí? Estamos viendo un cambio de densidad que nos indica que ahí puede haber una colección, ¿eh? Una colección de pus. Y ese aumento de tamaño del músculo también es debido al edema, ¿no? A la inflamación que tiene. Aquí lo vemos también, es lo mismo, pero aquí en el primero tenemos un corte transversal y en el segundo tenemos un corte coronal, ¿vale? Estamos viendo la pierna derecha, ¿vale? Y fijaros, el aumento de tamaño de la pierna derecha en comparación a la izquierda y esta colección de líquido a nivel del compartimento muscular, ¿vale? Eso es lo típico de una miocitis. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues el soporte vital del paciente, la administración de oxígeno es importante, antibioterapia y acordaros de la cirugía. Realmente lo que os comenté ayer, la cirugía es la misma para todos estos casos. Es una cirugía agresiva con desvidamientos repetidos y hacemos lo que tengamos que hacer para quitar todo el tejido, todo, todo el tejido que esté desvitalizado, que esté necrosado, ¿vale? No nos sirve de nada dejar tejido desvitalizado. Y esos pacientes necesitarán puras seriadas y revaluar cada 24, 48 horas y ver si hay que ir desbridando más tejido aún. Bueno, aquí tengo un vídeo de un paciente que operamos el año pasado. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Entonces, fijaros que en la infierta toda se acumula de gas a nivel del músculo y las medidas de la colección que estamos viendo, ¿vale? De 6 por 2 centímetros. Las úlceras por presión a nivel del talón, Mirad el tejido, empezamos haciendo unas incisiones pequeñas, una exploración quirúrgica para identificar el tejido que no está bien y vamos viendo que vamos sacando el tejido que está totalmente muerto. Sí, esta sí, es la que salía en prensa hace un tiempo, sí, fijaros este músculo, como no sangra, este es el músculo sóleo. ¡Gracias! Y tuvimos al final incluso que quitarle parte del talón, parte del hueso. El legrado se hace para ir quitando por todas las zonas más finas y ver que es sangre, lo importante es ver que ese músculo empieza a sangrar, ese tejido empieza a sangrar. Eso son compresas impregnadas con betaline, se envuelve todo y cada día se bajaba a quirófano, se volvía a desvirar hasta que quedara todo bien. Ese es el resultado final al cabo de mucho tiempo, dos o tres meses. A ver, este paciente en particular, el tema de la función de la pierna no nos preocupaba, porque era un paciente que ya estaba encamado, que no caminaba, entonces el poder mover esa pierna o no, no era importante. En otro paciente, obviamente, eso habría que verlo, pero aunque se vea afectada la función, no puedes dejarte el tejido, porque acabaría con una amputación. Entonces, el tejido desvitalizado hay que quitarlo sí o sí, y luego ya verás cómo lo reconstruyes, la función que tiene paciente. A veces hay que hacer amputaciones. Entonces, la gangrena estreptocócica es la que se llamaba la enfermedad devoradora de carne, tenía mucha prensa hace ya muchos años, porque era como muy aparatosa la infección. Se produce por el estreptococcus biógenes, sobre todo en niños y ancianos, y la característica que tiene esta infección, bueno, una es que afecta a todas las capas. Y en segundo lugar, es que produce una gran cantidad de exotoxinas que producen un síndrome tóxico muy, muy severo, más severo aún que los anteriores. Entonces, este síndrome de shock tóxico tiene unos criterios mayores y menores, ¿vale? Y podemos ver en esta tabla, estamos viendo los criterios mayores y los criterios asociados a disfunción orgánica y el porcentaje de pacientes con esta enfermedad que tienen este problema. Entonces, vemos que el shock séptico lo tenemos en un 88% de los pacientes, fiebre, erupción cutánea, descamación, todo esto son criterios mayores y muy frecuentes realmente. Y luego tenemos, pues, básicamente lo que es un fallo multiorgánico, ¿vale? En un, por lo menos hasta la mitad de los pacientes presentan disfunción renal, gastrointestinal, mialgias, afectación hepática, ¿vale? Es un síndrome muy grave asociada a la liberación de exotoxinas por el estreptococcus y que tiene un 24% de mortalidad. Entonces, esta sería la típica imagen de una infección grave de partes blandas afectando a todas las capas, la piel, su cutáneo, fascia, músculo, todo, con mucha repercusión sistémica y alteración de la movilidad. Pero igual, el tratamiento que todos los anteriores va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Vamos a diagnosticarlo, vamos a hacer las fasciotomías, los desvidamientos que sean necesarios, quitar el compartimento muscular que sea necesario y tratarlo con antibióticos y dan un soporte vital, ¿vale? Todas las infecciones se tratan de la misma manera. Y ya para acabar, hablamos de la mucosis, que es una infección bastante rara. La diferencia con las anteriores es que es una infección fúngica, no es por bacterias, es subaguda y también tiene bastante mortalidad. Igual, suele asentar sobre pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, diabéticos y afecta los senos paranasales, cerebro, pulmón, gastrointestinal, extremidades, bueno, realmente cualquier zona. El tratamiento, igual, quirúrgico, agresivo y los antibióticos o los antifúngicos que necesite el paciente. Entonces, aquí tenemos una tabla que parece muy compleja, no hace falta que la memoricéis, pero es para que veáis un poquito las pautas de antibióticos que llevan los pacientes, ¿no? Según la infección y realmente, pues tenemos aquí un resumen de los tipos de infecciones, esto es para que lo miréis luego en casa, los gérmenes que podemos ver involucrados en cada tipo de infección y los antibióticos que, como vais a ver, la inmensa mayoría son antibióticos de amplio espectro. Seguimos con la segunda parte de esta clase, que es la infección por el tétano. Realmente aquí, vamos a repasarlo rápidamente para ponerlo en contexto, pero lo que quiero que os aprendáis son las pautas de vacunación del tétano, ¿vale? Entonces, el tétanos es un proceso neurológico caracterizado por espasmos y aumento del tono muscular que se deben a la tétanoespasmina que se libera, ¿vale?, por el microorganismo. Realmente es muy raro verlo en nuestro entorno. Todo el mundo está vacunado, ¿vale? Sería muy, muy raro hoy en día ver una paciente con infección por tétano. Hacienta sobre pacientes no inmunizados total o porcialmente o pacientes que tienen un problema de inmunidad, ¿vale? No produce Clostridium tetani, es un vacilo gran positivo. Y, bueno, pues, secreta estas exotoxinas, que es la tetanolicina y la tetanospasmina, que tienen diferentes efectos. Algunos son cardiotóxicos, otros afectan lo que son las motoneuronas y la transmisión del impulso neurológico, ¿no? Y lo vamos a ver ahora con la clínica que da el paciente. Tiene un periodo de incubación variable que puede ser entre un día y dos y tres veces. Va a depender de varias cosas, de la edad del paciente, el tipo de herida, el grado de contaminación y la proximidad que tiene esa herida al sistema nervioso central. Y luego tiene un periodo prodrómico antes de la enfermedad donde se ve una hiper excitabilidad motora, cefalea, bostezos, intranquilidad, espasmos, sin una característica especial, ¿vale? Pero luego sí que hay una clínica, que la habréis visto porque hay unos cuadros muy famosos, donde se ve la clínica que tienen estos pacientes. Pueden tener trismos, que es como la risa, es como unos espasmos en la cara, ¿vale? Luego tenemos contracturas tónicas, que es una contractura de la musculatura facial o la risa sardónica que están con una sonrisa que no pueden dejar de sonreír. Problema de disfagia, rigidez de nuca y contracturas de la musculatura sobre todo paravertebral, ¿vale? Entonces tienen las contracturas tónicas y las contracturas clónicas. ¿A qué se parecería esta enfermedad realmente? Es una infección, pero tiene similitudes con otro tipo de enfermedad neurológica, a la epilepsia, ¿vale? Pero producido por una bacteria. Los pacientes tienen hipertermia, sudoración, un estado mental de lucidez. Entonces están pendientes, ellos saben lo que les está pasando y finalmente pues es mortal, ¿vale? Se ahogan y se mueren. Entonces estas son las típicas imágenes, ¿vale? Esta sería la risa sardónica que estamos viendo aquí en estas imágenes aquí arriba por la contractura de toda la musculatura facial. Y luego esto es el cuadro de Charles Bell que se hizo en ese momento. Esto es un paciente con una infección por tétano y si leéis alguna novela histórica que hablan de medicina de los tiempos antiguos, se describen, ¿no? Antes de que hubiese una vacuna. Y tenemos contracturas tónicas, pues eso, sobre todo de lo que es la musculatura paravertebral y troncal. Tampoco hace falta que os aprendáis todos los tipos, ¿vale? No es necesario. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el tétano? Lo más importante de todo es prevenirlo, ¿vale? Es vacunar a la población para que no lo tengan. Luego vamos a hacer un tratamiento correcto de la herida, como vimos en la clase de tratamiento de heridas. No voy a repetir cómo hay que hacer esto, ¿vale? Y vamos a ver ahora lo que son las pautas de vacunación. Esto sí que es importante. Entonces, la pauta de vacunación actual básica es una dosis de vacuna, al mes otra dosis de vacuna, a los seis meses una tercera dosis de vacuna y a los seis o diez años una dosis de recuerdo, ¿vale? Esta es la pauta de vacunación. Vamos a ver qué pasa si un paciente tiene una herida de riesgo y no está vacunado. No ha llevado la vacuna, ¿vale? Entonces, tenemos este momento de aquí la herida de riesgo. Aún no se la ha ministrado ni la primera dosis de la vacuna. Lo que vamos a hacerle es darle la gamma glumina antitetánica que actúa inmediatamente y comenzar la pauta de vacunación completa. ¿Qué pasa si un paciente ha empezado su pauta de vacunación pero no la ha completado? ¿Vale? Entonces, en el año anterior se le ha ministrado alguna dosis de vacuna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como no ha completado su pauta de vacunación, vamos también, le administraremos la gamma glumina para tenerlo cubierto y continuaremos con la pauta de vacunación de acuerdo a lo que ya se le ha administrado hasta completarlo. Y finalmente, un paciente que está correctamente vacunado no necesita que le administremos la gamma glumina. Ya no le hace falta, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es comprobar el estado de vacunación que tiene, cuánto tiempo hace de la última dosis de recuerdo y administrarle una dosis de recuerdo si fuese necesario. Pero no es necesario administrarle la gamma glumina. ¿De acuerdo? Y ya está. Eso es el tétano. Sobre todo las pautas de vacunación.